Son las nueve de la mañana y ya me has enamorado tres veces, eso dije, ella tomó mi mano derecha y adquirió en la palma su nombre, como marcando el pronóstico de caídas en el intento de un abuelo y un aficionado a enamorarse. No soy nada fácil, respondió, mientras se levantaba de la cama para ir a la cocina. Amor, más abrazos.